muy buenos días amigos como están aquí le traigo un vídeo este es un 2022 2022 honda odyssey ex 2022 honda odyssey ex bueno al menos vamos a aprender algo vamos a aprender algo aquí el cual que encontramos bueno vamos aquí vamos a ver un ajuste de hora le damos un clic setting aquí le damos en setting ajustar el date and time setting la fecha la hora le damos un clic aquí dice set time aquí le damos un clic si le ponemos automático si lo quitamos mira lo que pasa pero puede ajustar la hora le puede este es el mes el día el año vamos a quitarlo de aquí aquí está set time un ejemplo le pongo a las 9 lo pongo seis bien de acuerdo pero si yo le pongo que me ponga automáticamente la fecha mire lo que pasa me va a regresar la hora así es que no se preocupe haga eso y muy fácil espero que le sirva no tiene que mover nada solamente ponga el automático y le va a ajustar depende de dónde se encuentre en el centro pacífico noreste en canadán donde quiera que se encuentre solamente ponga el automático y ahí está la hora correcta salimos con la flechita hacia atrás 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 usted ve aquí vamos en serie usted dice club face un ejemplo aquí está para cambiar la portada de de la pantalla en este momento si le pongo lo salgo es algo de aquí vamos a mire tenemos una como florecita bueno de acuerdo entonces vamos a ir a ser y puede cambiar el face si usted quiere claro vamos aquí al reloj mire bien fácil el reloj aquí dice setting clock face y aquí le cambia la que guste un ejemplo esta y le pone save y listo voy a cancelarlo de acuerdo ahora si tiene un poquito necesita un poquito de brillo aquí en su pantalla pues con este botoncito el sol y la luna tiene tres opciones digital todo y listo ahí está otra más oscuro más brillo más oscuro menos brillo como quiera le pone esto aquí es digital salimos pagamos el auto lo aprendemos y ésta puede poner su música su teléfono y todo bueno espero que les sirva este vídeo muchas gracias 2022 honda odyssey 6 x gracias por inscribirse a mi canal hasta la próxima